Hora 23 Celebramos hoy el aniversario del primer grito revolucionario, primer grito libertario de América, ya en 1809 Cuando desde Sucre se alzaba la voz de la sociedad oprimida, esclavizada por el yugo español para decir Basta, basta de que nos roben lo que tenemos, basta de que se lleven toda nuestra riqueza para allá Basta de someternos a la postración Y ese grito comenzó a irradiarse por toda Sudamérica, por todos los países que eran en su momento colonia española Por eso en todo el mundo se recuerda hoy este grito libertario como si fuera el grito libertario de todos los americanos Ahora libres, gracias precisamente a esa reacción Y luego vendría también en Sucre la creación de lo que es ahora el Estado Plurinacional de Bolivia En su momento República de Bolivia, de la que nos sentimos orgullosos Por eso cuando Sucre celebra, celebramos absolutamente todos los bolivianos Vamos a ver lo que ha ocurrido hoy en la capital del Estado, ahí están las imágenes Este jueves, este muy tempranito, se realizaron los actos de efemerides en conmemoración a este aniversario del grito libertario El primero de América, estaban el alcalde de la ciudad de Sucre, el gobernador Ayuquisaca El presidente de ejercicio, Álvaro García Lineda Porque recuerden que el presidente Morales acompaña la posesión del nuevo mandatario de Ecuador, Lenín Moreno Estuvo en los actos centrales allá Los actos esta mañana en Sucre comenzaron bien tempranito con la isa de banderas Luego se realizó la ofrenda floral con la presencia de autoridades religiosas Y para culminar los actos se realizó el desfile cívico Con la presencia de diferentes instituciones de la capital constitucional e histórica de nuestro país Sucre, vaya, un abrazo chiquis aquellos, los queremos un montón Y muestra de ese cariño, de ese profundo amor que tenemos a la capital de nuestro Estado plurinacional de Bolivia Teníamos que marcar presencia allá Por eso está con nosotros ya, precisamente desde la capital, Paola Sánchez Hola Paulita, buenas noches Muy buenas noches Víctor Hugo, este es un programa muy especial Y doy la bienvenida a todos los bolivianos y nuestros seguidores de Hora 23 Desde Sucre, desde la hermosa ciudad blanca Porque hoy conmemoramos 208 años de gesta libertaria Recordamos la independencia de América Y el primer hito histórico que tuvo lugar en Sucre En lo que era la real audiencia de Charcas la noche del 25 de mayo de 1809 Felicidades a todos los chiquisaqueños Quisimos iniciar este programa como ustedes pudieron presenciar Con un artista chiquisaqueño muy joven de tan solo 20 años de edad Sebastián Gutiérrez Que nos interpretó un tema de los carcas, el tema Sucre Pero quiero contarles que él hizo una reedición de ese tema Una fusión de ritmos musicales que incluso nos representó en Londres En el World Travel Center Felicidades Sebastián, gracias por iniciar Hora 23 junto a nosotros Y felicidades nuevamente a todos los chiquisaqueños Esta noche tenemos grandes sorpresas para ustedes Mucha gastronomía, la dulce tradición de los chocolates chiquisaqueños Además turismo y muchas sorpresas porque tenemos también un invitado de honor Que nos acompañará en Hora 23 para el festejo de Chiquisaca Participen todos los chiquisaqueños y bolivianos a través de nuestras redes sociales Para ello vamos hasta la paz contigo Mariel Hola Paola, buenas noches, ¿cómo estás? Saludarte y saludar a todos los chiquisaqueños que hoy están de fiesta Y nos siguen cada noche fielmente en Hora 23 Buenas noches Víctor Hugo Hoy estamos listos para rendirle un homenaje a la bella Ciudad Blanca El hashtag que les va a dirigir esta noche a todas nuestras publicaciones Felicidades Sucre Y también recordarles que si se perdieron el programa de ayer En el que hablábamos sobre sonambulismo Pueden ingresar a nuestro Facebook Hora 23 Y a nuestro Twitter Arroba Hora 23 Y van a encontrar el link que les van a dirigir a todos los programas En el que ustedes no han podido acompañarnos El link es el siguiente Redbolivision.tv.bo Diagonal Programa Diagonal Hora Guión Medio 23 Ese es el link que les va a dirigir a nuestros programas Y también ustedes pueden ver nuestra señal en vivo Vía online En el link Redbolivision.tv.bo Diagonal en vivo Guión Medio 5 Lo que está viendo usted en sus pantallas Es el código QR que le va a dirigir a nuestra página de Facebook Hora 23 Usted puede escanearlo a través de la aplicación Que ustedes tengan en su teléfono móvil Ahora tenemos el código QR de nuestra página de Twitter Arroba Hora 23 Bolivia Bueno, Sucre, ciudad hermosa, ciudad bella, ciudad blanca, ciudad llena de encantos Y claro, aprovecha todos sus aniversarios como este cada 25 de mayo Para que sus autoridades le regalen algunas otras obras que la hacen todavía más bonita Hora 23 habló allá en la capital del estado plurinacional de Bolivia con su alcalde Iván Arciénaga En conmemoración a la gesta libertaria del departamento de Chuquisaca El municipio de la ciudad de Sucre a la cabeza de su alcalde Iván Arciénaga Entregaron diferentes obras para el beneficio de esta ciudad en sus 208 años de libertad Una de ellas es la solución del tema agua Con un financiamiento que permitirá la construcción de un trasvase En el caso de Sucre, en el problema del agua que se había vivido Hemos logrado hacer ya la resolución definitiva del problema del agua para Sucre Con un modelo de gestión que implica financiamiento internacional La KFW de Alemania Nos está apoyando con 20 millones de euros Para hacer un trasvase del río Ravelo a la ciudad de Sucre Esto implica túneles, construcción de túneles, impulsión Una nueva planta de potabilizadora de aguas 20 millones de euros También implica un financiamiento nacional Para la construcción de una presa sobre el río Cachimayo Uno de los puntos más importantes a tratar es sin duda el tema de la salud Que con la entrega de hospitales de primer y segundo nivel Y además con un sistema gratuito que permitirá la pronta atención a pacientes Un elemento importante que hemos trabajado Ha sido el tema del desarrollo humano con el tema de salud En Sucre tenemos un seguro municipal gratuito Donde los medicamentos se entregan a nuestros afiliados de manera gratuita Tenemos una red de farmacias municipales Una red de laboratorios municipales Y que realmente es una gran ayuda Sobre todo para las familias que tanta falta Hacen y son vulnerables económicamente Sin embargo no podemos dejar de lado el tema educación Es un pilar fundamental para cualquier sociedad Y hemos entregado ya en Sucre Tres nuevas unidades educativas Y van en construcción, en este momento en construcción Cinco nuevas unidades educativas Con el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas 70, 30, 70% de financiamiento del Ministerio 30% de contraparte para el programa Ninguna escuela, ningún hospital sin agua en el municipio de Sucre Estamos haciendo la formalización y puesta en vigencia De una plataforma tecnológica Una plataforma tecnológica que va a romper los esquemas En Bolivia incluso Porque esta plataforma tecnológica permitirá llegar con wifi gratuito a las escuelas Permitirá las videovigilancias mediante cámaras A un centro especializado de monitoreo y vigilancia Con la policía departamental Junto a Fidel Torricos ¡Qué bonita se ve la ciudad de Sucre! De verdad, realmente una ciudad encantadora por donde se la vea Y precisamente allá, por lo encantadora que es la ciudad de Sucre Se fue rapidito para allá Paola Sánchez, como ya lo anunciábamos antes y se presentaba Paola, a ver, estamos precisamente con la autoridad que acaba de hablar en esta nota El alcalde municipal de la ciudad de Sucre Ahí conocimos algunas de las obras que fueron entregadas para Sucre En sus 208 años de aniversario Recordando el primer grito libertario en América Latina Que se llevó a cabo acá en la ciudad de Sucre Y es así como este departamento va creciendo Se va desarrollando y juntamente con todo nuestro país Un crecimiento general Y qué mejor que para celebrar esta fecha tan importante Para todos los chiquisaqueños y también bolivianos Contemos con la presencia de nuestro invitado de honor Que se los presento en este mismo instante Esta noche nos acompaña el honorable alcalde de la ciudad de Sucre El ingeniero Iván Arciene Alcalde, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos Bienvenido a Hora 23 Muchísimas gracias, Paola Bienvenida a Sucre Bienvenida a toda la gente que está siguiéndonos por Bolivisión Desde la capital constitucional Tenemos esta alegría que compartir con todos Resulta que hace 208 años En estas tierras del sur de Bolivia Se generó un movimiento y una acción La primera acción formal en contra del orden impuesto por la corona Desde entonces que hacía muchas atrocidades en contra del pueblo Fueron los hermanos Sudáñez, Monteagudo Que a partir de las ideas de la Universidad San Francisco Javier Se unen con el pueblo Aquí hay una anécdota muy importante Un personaje que ahora recién se lo va conociendo El Quitacapas Era un trabajador, pero un líder nato Que se une con las ideas de la academia Y generan este movimiento Y fue Monteagudo Apenas a sus 18, 19 años Que ya escribe la primera proclama Y esta irradia como una chispa Que enciende todo el escenario de la libertad latinoamericana Así es, alcalde Y 208 años después nos encontramos acá Celebrando junto a ustedes ¿Cómo se siente el alcalde de la ciudad de Sucre? Y todos los chiquisaqueños Todos los sucrenses De celebrar este hecho tan importante Y que sin duda ha marcado historia Desde luego que la historia Y el mensaje que hacemos Desde Bolivia a América Latina Se constituye siempre Convertirnos en una región latinoamericana Libre de guerras Una zona de paz Y una zona de integración Y nuevamente le decimos A la gente que todavía piensa hacer muros en el mundo Que en Latinoamérica Más bien crea puentes Y eso es Desde Sucre Siempre con las ideas libertarias Creamos integración Creamos puentes Y con nuestra cultura chiquisaqueña Con nuestra identidad sucrense Con un granito de arena Para hacer la magia de lo que significa Bolivia Y para conmemorar esta fecha, alcalde Es que ya se han presentado muchas obras Que contribuyen al crecimiento Y al desarrollo de Sucre 182 proyectos de infraestructura urbana Y infraestructura rural Y además 120 obras Totalmente concluidas y entregadas Bueno, en todas las alcaldías de Bolivia Hemos tenido reducciones de presupuesto Por el tema del petróleo Del precio internacional del petróleo Pero en el caso de Sucre No ha sido inconveniente Hemos logrado hacer una gestión importante De conseguir recursos económicos Adicionales a nuestro plan anual operativo Y con estos recursos adicionales Hemos logrado precisamente Hacer para mayo El inicio de 182 proyectos Que son proyectos Mega proyectos de impacto Medianos Y también aquellos que se requieren En cada barrio ¿Podría comentarnos acerca de los más impactantes? Por ejemplo Tendremos la construcción Del primer distribuidor De alta velocidad en Sucre Que le va a convertir A una ciudad ya moderna En su infraestructura urbana Vamos a tener un primer puente urbano Realmente de alta complejidad En ingeniería Y estos dos impactos Van a permitir un mejor flujo De vehículos La gente que trabaja, estudia Va a tener ya no En los problemas actuales Que contamos Asimismo Dentro de estos proyectos Se encuentran el tema De saneamientos básicos Poteos, embovedados Para nuestra gente Y estamos pero muy contentos De poder hacer entrega De estas obras De inicio de obras Perdón En los ocho distritos Que tiene nuestro municipio Entonces 182 proyectos Adicionales Al plan anual operativo Implica entonces Que dentro del plan anual operativo Tenemos en nuestras subalcaldías Otros proyectos adicionales Y en total Tendríamos 430 proyectos Para iniciar en mayo En nuestras fiestas De el Conmemorando el 25 de mayo De 1809 Pero Paola Quisiera dar a conocer A todo el pueblo boliviano Que no solamente Son inicio de obras Sino que hemos tenido El alto honor De tener el acompañamiento Del presidente Evo Morales En muchas entregas Que desde el 16 de mayo Nos está acompañando Aquí en Chukisaca En Sucre Y por eso es que hemos logrado Entregar 120 obras Totalmente concluidas Entre las que destacan Las más grandes Por ejemplo Una avenida Una avenida Que lleva el nombre De una heroína De la heroína Más grande Que hemos tenido En América Latina Juana Zurduy de Padilla En homenaje a ella Este nombre De esta avenida Que ha costado 87 millones de bolivianos Realmente una avenida Importantísima Moderna Que le ayudará muchísimo A nuestra ciudad capital Lo mismo hemos hecho Con el trabajo De un puente Que acabamos de entregar Por eso vengo Directamente De una zona productora De alimentos De un valle hermoso Que es cerca A Sucre El río Chico Y ahí hemos hecho Entrega de un puente El más importante El más grande De todo el municipio De Sucre Así es alcalde Ya vimos como El presidente Estuvo acompañando A todas las autoridades Estuvo acompañando A usted En la entrega De estas obras Diez días En el cual El presidente Ha estado gobernando Desde la capital Constitucional de Bolivia Desde el departamento De Chuquisaca Además Entre las obras Que usted nos nombra También destacan Otras como por ejemplo La red de hospitales Farmacias Y laboratorios municipales Para Sucre Tenemos el seguro De salud Para personas Entre los 5 Y 59 años de edad Programas de adoquinado De las calles De esta hermosa ciudad De la bella ciudad blanca El manejo de aguas A base de tres conceptos Son muchas obras Definitivamente Me imagino que los Chuquisaqueños Están muy felices En estas fechas Están especiales De ver como esta ciudad Va desarrollando Y va creciendo Cada vez más El carácter amigable El carácter De una ciudad Que es por naturaleza Integradora Sobre todo por la cantidad De jóvenes Universitarios Que viven Nos hace una capital Acogedora Para los visitantes Nacionales Y internacionales Y desde luego Estamos muy contentos En haber logrado Estos avances De desarrollo Y estamos Por ejemplo Con el tema Del seguro Municipal gratuito Que se convierte Sucre Una de las dos ciudades Solamente dos ciudades En toda Bolivia Que tienen seguro Gratuito De salud Para todos Desde los 5 años Hasta los 59 años Y además Que estamos entregando Medicamentos gratuitos Estamos haciendo laboratorios Análisis totalmente gratuitos En la red de hospitales Hace dos años Cuando llegamos Al municipio de Sucre No teníamos Ni un solo hospital Municipal Funcionando De primer nivel Hoy estamos ya Con 5 hospitales Y uno de ellos Nos ha dado Paola Una alegría fenomenal Resulta de que El hospital San Pedro Claver Ha sido acreditado Por una evaluación Nacional Y ha llegado A obtener El mayor puntaje De todos los hospitales Municipales de Bolivia Por eso que el hospital San Pedro Claver Se convierte ahora En un referente De calidad Para todos Nuestros Nuestras redes Hospitales municipales Que nos ha permitido Lanzar este seguro Tenemos esta gran alegría En Sucre Que tendremos La entrega De un hospital De un hospital Moderno Con equipamiento Con personal Y un hospital Que va a abrir Inmediatamente Sus puertas Al servicio Con juntamente Y a todas Las redes Hospitales municipales Estamos tan contentos Porque esta infraestructura Se ha hecho Con dineros Del apoyo Nacional Es decir Del gobierno Nacional Y ese es el tema Trabajar con nosotros Una contraparte En equipamiento Y en personal Y el financiamiento De la infraestructura Por parte del gobierno Por parte del gobierno Nacional Así que Mañana Estaremos Otra vez Trabajando Con entregas De obras Muy bien Alcalde Realmente son noticias Muy positivas Para todos los Chuquizaqueños Para todos los Bolivianos Felicitarlo Por todo el trabajo Que viene realizando El trabajo Conjunto Con el gobierno Central Son noticias Realmente Positivas Pero siempre Es constante La expectativa Por parte De los Crencias De los Chuquizaqueños De seguir En ese crecimiento En ese desarrollo En futuros años Seguramente Hay muchos deseos Y muchas expectativas A futuros trabajos Y necesidades Que aún se tiene Que satisfacer Para los Chuquizaqueños Exactamente Paola Quiero comentarle Que en Sucre Hemos tenido Un problema serio De agua No solamente Fue en otras Ciudades grandes Sino también En Sucre Y la preocupación Fue de que No se había hecho Inversiones En el tema Del agua Durante 70 100 años En Sucre Datan Ese tiempo Nuestras obras Entonces Tuvimos que asumir Un tema De trabajo Muy importante En el agua Y gracias A todo el esfuerzo Del pueblo de Sucre De sus autoridades Que hemos estado Trabajando de manera Conjunta Podemos decir En este mes de mayo Que el tema del agua Para Sucre Está resuelto Por dos elementos Fundamentales Primero El gobierno nacional El presidente Ha aprobado La construcción De la empresa Sobre el río Cachimayo Que va a permitir Duplicar El caudal De agua Que tenemos Para Sucre Y asimismo Hemos estado En estos días Trabajando Con la llegada De una delegación Importantísima De altísimo nivel De Alemania Conjuntamente Personeros De la KFW Que han garantizado 20 millones De euros Para el trasvase De la cuenca Del río Ravelo A la cuenca De nuestra ciudad Capital Con lo que realmente El transporte El almacenamiento Quedan garantizados Y el agua Es un gran elemento Para el desarrollo Integral De este pueblo Que bien El problema Del agua Solucionado Para Sucre Y bueno Con estas excelentes Noticias Es que hoy Conmemoramos Los 208 años De gesta libertaria Con muchas actividades Alcalde Como se han preparado Las instituciones Los mercados municipales Los vecinos Para celebrar Esta fecha Tan importante Y hoy Recibir a tantos Visitantes Que llegaron Del interior Y también Del exterior Del país Exactamente Sucre es una ciudad Cultural Una ciudad Turística Que siempre Tiene una actividad Nocturna En el caso Por ejemplo De museos De lugares De visitas Y todo se ha puesto De fiesta Así que en Sucre Estamos con los brazos Abiertos Recibiendo cada día Visitantes En estas fechas De mayo Que son realmente Históricas Y muy lindas Hemos estado También en los mercados Haciendo entrega De obras El mercado central Que es un emblema De la visita turística Y que con el afecto Y cariño Que tienen nuestras Vendedoras En el mercado central Se tiene una magia especial Así que todo visitante También va a servirse Gastronomía Chuquizaqueña Al mercado central Y también hacer Algunas compras Donde realmente Ve esa exquisita Situación de colorido Que tenemos El mercado central También ha tenido obras El mercado central Fue una obra Desde el sesquicentenario De Bolivia Y ahora con estas obras Estamos haciendo Una remodelación Ya total Para el mercado central Preparándonos Paola A lo que va a ser La gran fiesta La gran fiesta De Bolivia El bicentenario De la patria Allá en el año 2025 Y para eso Desde ahora Los sucrenses Ya estamos trabajando Para estar Muy listos Y preparados A recibir El bicentenario De la patria Aquí en la capital Constitucional de Bolivia Donde nació Bolivia Donde nació Bolivia Y nació con mar En un momento Cuando hablaba De los mercados Municipales Muy contento Nos nombraba La gastronomía Chuquizaqueña Que es deliciosa Definitivamente Nosotros tuvimos La oportunidad De degustarla En esta visita Que hicimos a Sucre ¿Cuáles son aquellos Platos típicos Representativos De Chuquizaca De Sucre Que más le gustan Al alcalde? Yo tengo que confesar Paola Que me encanta No solamente degustar Sino también Soy un entusiasta De entrar a la cocina Y preparar Algún plato Chuquizaqueño Entre ellos Puedo destacar Por ejemplo Un mondongo Un mondongo Que es típico De esta zona De la capital Donde tenemos Un picante Un picante rojo Que está Cubriendo Una carne De cerdo Que se prepara Previamente Se acompaña Con una Una parte De un pelado Un pelado de maíz Con un color amarillo Y este contraste Del amarillo Con el rojo intenso Hace de que los sabores Realmente sean Una exquisitez Y todos quienes Han venido a Sucre Y han probado Un mondongo Los invito A venir nuevamente A degustar Este exquisito plato Entre también Destacamos El coco Chuquizaqueño Que es Un plato Que salió De la época De la francesamiento Que tuvo Sucre En arquitectura Y en cultura El coco Viene de una De una palabra Francesa Y viene de un plato Francés Entonces aquí Ya no se utilizó Vino Para ese Que se usaba En Francia Aquí se usa Chicha Con chicha Se hace Este plato Exquisito Del coco Y desde luego Que también Es una Maravilla De gustar Zulca Picada Podemos Una Sacta Podemos Ver Una Ranga Los chorizos Chuquizaqueños También No olvidamos Los chorizos Chuquizaqueños Que se han convertido Paola En producto De exportación Hay mucha gente Chuquizaqueña Y amigos de Sucre Que ya piden Los chorizos Chuquizaqueños Para que sean Remitidos A otros departamentos Si también fuera Del país Así que Nuevamente Vengan a Sucre Que los estaremos Esperando Con un platito De un chorizo Chuquizaqueño Es así como Les invita El alcalde De Sucre Para que usted Pueda llegar Y degustar De la gastronomía Chuquizaqueña Y además De lo que se conoce Como la dulce Tradición De Sucre Aprobado De seguro Los chocolates Para ti El llegar a Sucre Y no probar Un chocolate Es como Que falta algo El alma De los sucrenses Es muy abierto Muy amigable Pero también Tiene este tema De endulzar la vida Con uno de los sabores Que ha encantado A la humanidad entera El chocolate Y el chocolate Es hecho tradición En Sucre El chocolate Tiene una Una historia Maravillosa En Sucre Y desde Sucre Ahora tenemos El orgullo De tener Unos emprendimientos En chocolate Que en calidad Están a la par En el mercado mundial Así que He tenido el honor De llevar chocolates Por ejemplo A eventos Tan grandes Como el congreso Mundial De gobiernos Locales Hemos hecho Esta presentación Y promoción Y desde luego Que ha tenido Una aceptación Maravillosa Es decir El chocolate Se ha convertido En uno de los productos No tradicionales De exportación Y felicitamos Desde luego A los emprendimientos Que han hecho grande El nombre de Sucre En base A la dulzura Y a la exquisitez Del chocolate Y como sabíamos Que al alcalde Le gusta tanto Los chocolates Para ti Y esta es una dulce Tradición De Sucre Es que esta noche Contamos con la presencia De representantes De chocolates Para ti Así que le invito Al alcalde Que pueda acompañarme A disfrutar De muchas variedades Más de 300 variedades De estos deliciosos chocolates Una empresa que cuenta Aproximadamente Con 20 años De trayectoria Voy a presentarla Acá Ella es la señora Verónica López Representante De los chocolates Para ti Verónica Bienvenida Ahora 23 Gracias por acompañarnos Esta noche Con todo gusto Más bien Buenas noches A los dos Para nosotros Es un honor Muy grande Ya hacer una tradición Chiquizaqueña Con lo que nos encanta Es la tradición Más dulce Que tenemos En Sucre No hay gente Que viene a Sucre Y como dice El alcalde No se va Sin su chocolate Así es 27 años De historia Hay más de 200 personas Trabajando En 300 variedades De estos deliciosos chocolates Vamos a degustar Al alcalde Aquí tenemos la variedad Que Verónica Nos va a explicar Cuáles son las variedades Que tenemos en esta mesa Para que acá Nuestra alcalde De Chiquisaca Las vaya degustando Bueno en esta oportunidad Nosotros somos muy Nos gusta ampliar mucho Nuestra línea de productos Cada temporada Nosotros sacamos O hacemos productos Especiales para ellos En este caso Tenemos la oportunidad Y muy orgullosos De decir Sucre Somos nosotros también Y tenemos un poco De nuestra línea De lo que es Sucre Por ejemplo Tenemos Sucre Ciudad del Chocolate Que es el nombre Que se le ha dado Que de hecho En los próximos días Del 24 al 27 De este mes Ahora es el Festival Del Chocolate Que muy orgullosos Estamos ahí dentro Presentándole a la gente Un concepto nuevo Para que bueno Podamos invitar A la gente Que está llegando Del interior Y a la misma gente De acá de Sucre Que participe De este festival Que es muy rico Pero también Tenemos acá Por ejemplo De cajas Con tejidos Jalcas Que son muy típicos De la ciudad De Sucre Perdón Del departamento De Chukisaca Y tenemos ciertas cajas Cuando están imágenes De Sucre Que la gente Puede llegar Y llevarlo Como son souvenir ¿No es cierto? Tener un chocolate Con una foto Y así es Más representativo De nuestra ciudad Así es Las cajas Que son auténticas Representativas De Chukisaca A ver alcalde ¿Cuál es el chocolate Que se le antoja En este momento? Vamos a abrir Bueno Paola Si me permite Voy a probar Este chocolate Amargo Intenso Y es muy importante Puesto de que En el mercado mundial La exigencia De los nichos De mercado Son ya especializados Y hay una gran demanda De chocolate amargo Sobre todo en Europa Entonces Este chocolate Es realmente maravilloso Y si me permite Vamos a abrir Por supuesto alcalde Mientras usted le gusta Acá Verónica Nos va a comentar Más acerca de las Características De estos chocolates Que han participado De ferias internacionales Incluso como en Estados Unidos Y Argentina Verónica Claro Nosotros hemos tenido También el honor De llevar el nombre De no solo Bolivia Sino Sucre Chukisaca Muy en alto En ferias Como tú decías En Estados Unidos En el norte de Argentina Y además Que mucha gente Que viene acá Se lleva Y nos lleva Así a todo el mundo Y haciendo Llevando el nombre De Sucre Muy en alto Que es para nosotros Lo más importante También ser fuentes De trabajo Que es muy importante Jóvenes como nosotras Que estamos empezando El camino O gente Que tiene que mantener Una familia Las fuentes laborales Que proporciona Cualquiera De los trabajos Es muy importante Pero que mejor Que representar A tu departamento A tu ciudad Y a tu país Con algo tan delicioso Como el chocolate Así es ¿Qué le parece Alcalde? Está riquísimo Es como cuando Me enamoré La primera vez Así que realmente Es una experiencia Impresionante De chocolates Para ti Ha llegado A tener una calidad Realmente importante A nivel internacional Y yo quería Y permítame A toda Bolivia Compartir Algunos esfuerzos Voy a traer Esta carta Que en una de ellas Tenemos El tejido Jalca Y el tejido Jalca Es una cultura Milenaria Que está viva Completamente En estos días En la zona De Potolo El municipio De Sucre El distrito Ocho rural Y que estos tejidos Ahora están siendo Promocionados Por los productos De chocolates Para ti A todo el mundo Justamente tenemos Una representante De este tejido Que tan solo Instantes vamos a ir Y conocerla Alcalde Entonces estaremos allá Y conociendo también El simbolismo Que tienen Estas figuras Antromórficas Que se tienen En los tejidos Y reitero Es una cultura Tan viva Milenaria Y que ha pasado El tema de la globalidad Y se hace más fuerte Para poder mostrar Identidad también Desde nuestra ciudad Capital A toda Bolivia Así es Muy bien alcalde Le gustó el chocolate Es solamente El inicio Vaya listando Su paladar Porque tenemos Mucho más Acerca de la gastronomía Chuquizaqueña Verónica Muchas gracias Felicidades por la calidad Y el sabor De los chocolates Para ti Así personalidades Como el alcalde De Sucre Han degustado Muchas otras Personalidades De estos chocolates Por ejemplo El Papa Francisco Les cuento Por ejemplo Un gusto Gracias Véngase alcalde De Sucre Que prácticamente Se ha convertido Lembrando a la ciudad Que utilizamos Son regionales Son regionales Son chiquizaqueños Desde el ají Hasta el orejo Muy bien ¿Te gustó alcalde? Otra vez Solo tienen que venir A Sucre Para vivir Esta magia De la culinaria Sucre Y a Sucre Y a Sucre Y a Sucre Maravilla Maravilla Felicidades Muchísimas Muchísimas gracias A la casa Del Chuquizaqueño Y a la doctora Leni Calderón Pero además Para ser competitivo El plato En el mundo De la gastronomía Hemos innovado El chorizo Chuquizaqueño especial Que viene Especialmente Para las personas Que son delicadas Del estómago Para las personas Que tienen Bueno Un hígado graso Es un producto Mucho más saludable Tiene menor cantidad De grasa Tiene dosificación Menor del condimento Y bueno Eso no le va a producir Ningún daño Ningún reflujo Y me gustaría Que lo pruebe También vamos a Degustar Y mostrar A toda Bolivia Como un chorizo Chuquizaqueño Puede hacer Ese tema En el paladar De recordar Desde los tiempos De niñez Hasta ahora Así que A todos los chuquizaqueños Que están en Bolivia Y en el exterior Y que están siguiendo El programa Ahí va Una envidia Seguramente Por un chorizo Chuquizaqueño Típico Cuanta gente No la estará envidiando En este momento Alcalde Muchas gracias Lenny Yo me voy degustando El chorizo delicioso Que acá me invitó La señora Lenny Calderón Gracias a la casa Del chuquizaqueño Acompáñame Alcalde Por favor Porque tenemos Tenemos más Acerca de los platos Tradicionales Y deliciosos Que nos ofrece Chuquizaca Y para ello Me encuentro Justamente Con una de las Participantes De la conocida Feria Sucre Picante La señora María Luisa Estrada Que nos acompaña Esta noche Con estos platos Tradicionales De Sucre ¿Cómo está Señora María Luisa? Gracias Y bienvenida A Hora 23 Muchísimas gracias Igual Bienvenida A Hora 23 Que esté aquí En Sucre En estas Fiezas que tenemos Nuestro aniversario Invitamos siempre Que todos Vengan a degustar Los requisitos Platos gastronómicos Que tenemos En Sucre El picante Mixto El mondongo Hay el cojo De pollo Nada de envidia Invitamos a toda Bolivia Que ni bien Busquen Mi evento Es gastronómicos María En calle Junín 953 Así es Y usted ya participa De esta Feria Sucre Picante Y en su tercera versión Y aquí vemos Este plato Por ejemplo El picante Mixto Y el mondongo Le pedimos A nuestro alcalde Que todavía Tiene muchas ganas De degustar ¿Verdad alcalde? Desde luego que sí El mes de mayo Es parte de nuestra identidad Y el sucrense Es también Un patrimonio En realidad De la culinaria Boliviana Y aquí tenemos Esos platos Hermosos Pero también Este refresco Hecho de tumbo Y el tumbo Típico de los vallos Sucrenses Del tumbo Podemos hacer Refrescos Helados El tumbo Es típico Así que cuando lleguen A Sucre Y se sirva Estas maravillas Gastronómicas También Un refresco De tumbo Y ahora sí podemos La recomendación La recomendación De la cale Por favor Siga haciendo Antojar a toda Bolivia Para que se vengan Rápido hasta Sucre A probar La deliciosa Gastronomía A ver Va a degustar El mundongo Chuquisaqueño Que es un plato Tradicional De acá De Chuquisaca Y que usted puede Venir a degustar Muy pronto Muchas gracias Señora Mara Elisa Por todos estos platos Que esta noche Ha preparado Bueno igualmente A usted Nuevamente Les agradecemos Por haber venido A Sucre A la capital De Bolivia Invitar a todos Los turistas Residentes Chuquisaqueños Que Tienen un largo Finísimo Y agradecerle Y agradecer también A mi mami Gracias a ella La verdad Que ha agarrado Sus manos La única La única hija Y felicidades A todos los chuqueños Por este aniversario Claro A todos los chuquisaqueños Carapanzas Muchas felicidades Y ser buenos Chuquisaqueños Muy bien Alcalde Hablábamos hace un minuto De la cultura De Chuquisaca Usted me hablaba De los tejidos Calcas Recuerda Así es Y si me permite Quiero hacer conocer A toda Bolivia Que el ají Ha tenido Un centro genético Originario Para todo el mundo Aquí En estos valles De Chuquisaca Resulta que se encuentra La mayor cantidad De especies Endémicas Silvestres De ají Y por eso Se denomina A Chuquisaca Centro genético Mundial Del ají Por eso que el ají Es parte De nuestra cultura Tenemos tanta Variedad de ajíes Que realmente Van a Exquisiteces especiales Como el plato Que hemos probado Realmente Vengan a Sucre Probar este picante Con el mondongo Y también allá Tenemos un picante Mixto Una maravilla Así es El alcalde Emocionado Con la gastronomía Chuquisaca Que es deliciosa Totalmente Recomendable Y muy tradicional De Sucre Así como su cultura Así como los tejidos Jalcas Por favor alcalde Vamos avanzando En este escenario Que esta noche Hemos armado Acá para que todos Puedan disfrutar Todos nuestros seguidores De Hora 23 Puedan conocer No solamente De la gastronomía No solamente Del turismo No solamente De las obras Sino también De la cultura De Chuquisaca La cultura de Sucre Nos encontramos Esta noche Con la señora Juliana Choque Ella es artesana Textil De la cultura Y de los tejidos Jalcas Como esta señora Juliana Bienvenida A Hora 23 A ver Coméntanos acerca De estos tejidos Que esta yo viene Realizando Durante más de 24 años Bueno Primero Buenas noches Yo soy artesanía Textil Estoy de El municipio Sucre Área Dural Distrito 8 Potola Estamos haciendo Aquí el tejido Estamos en proceso También aquí hay Los tejidos Jalca Que está aquí Están viendo Cuadros Portacelulares Chuspas Mamillas Que Hacemos como Cultura Jalca Cuéntenos más Acerca del proceso Y de los elementos Que vemos en este momento Que están constituidos Por ese tejido Tan tradicional Tan representativo De Chuquisaca Bueno Del proceso Primero Hacemos de lana De oveja Lana de oveja Sacamos blanco Después lo teñimos Y torcer Después Telamos Y recién El proceso De tejido Allá entramos De países Que Visitantes Que llegan De muchos países Generalmente Compran muchos De esos tejidos Se lo llevan Como recuerdos ¿De qué países Generalmente Se interesan En estos objetos Estos elementos Hechos por tejidos Jalcas? Bueno Hablando De turistas Siempre Mayormente Viene De Estados Unidos De Francia Más que todo De esos dos países Vienen Y compran Grandes tejidos Y después También tenemos Pequeños Portacelulares Portapáginas Estos Y también Consumen Como compañeros Bolivianos Alcalde Acompáñanos Por favor Mire todos Estos elementos Que están Hechos De estos tejidos Jalcas Acá tenemos Algunos portacelulares Por ejemplo Tenemos chuspas Tenemos anillos Tenemos algunas manillas Hechos acá Por las manos De nuestra artesana La señora Juliana Choque ¿Cuál le gusta Alcalde? Bueno Es definitivamente Un tejido Muy a detalle Muy bien Trabajado Está desde la materia prima Debidamente tratado Y que esta cultura Como decíamos Tiene miles y miles De años Y es un honor Es un orgullo Que esté en el municipio De Sucre En la zona del distrito 8 En la zona de Potolo Y precisamente Estos tejidos Tienen un gran mensaje A la identidad cultural Porque resulta Que en estos tejidos Se encuentran Por ejemplo Figuras Figuras Trabajadas En el tejido De animales Que son parte De la fauna De estos territorios Como por ejemplo El puma El león Americano Está también El cóndor Está la llama Están también Ovejitas Está la viscacha Y todos estos Animalitos Tienen una gran Representación En la cosmovisión Porque es una cultura Que respeta muchísimo El medio ambiente Así que Todos estos tejidos Tienen esa esencia De su cultura milenaria Y estamos tan alegres Para mostrar Estos productos Que se venden ahora A detalle Como también El poncho El poncho Jalja Tenemos también La liglia La liglia Que tienen detalles Pero trabajados Muy, muy, muy Digamos Con coloridos Y también tenemos Ya la vestimenta De la mujer De la mujer De Potolo Que estos detalles Son parte también Inclusive De la calidad De la chica De Potolo Que se va a casar Cuanto más detalle Cuanto más bonito Y tenga Una situación De trabajo En el tejido Entonces se presenta Mejor ante un futuro Matrimonio Ahí está nuestra alcalde Con todos sus conocimientos Sobre la cultura De Chukisaca Señora Juliana Muchas gracias Por presentarnos Esta noche Todos estos elementos Y bueno Nosotros continuamos En nuestro recorrido Por este sed Muchas gracias Felicidades realmente Por honrarnos En mostrar la cultura Nuestra De Sucre De Potolo A todo Bolivia Muchas gracias Acompáñame alcalde Por favor Vamos a sentarnos Nuevamente Donde iniciábamos Esta entrevista Tan completa Acerca de la cultura La gastronomía El turismo De Chukisaca Y le menciono El turismo Porque tuvimos La oportunidad De estar En el primer Atractivo turístico De Sucre El parque Cretácico Lo conocimos De principio Fin También estuvimos Conociendo Otros atractivos Como el castillo De la glorieta Por ejemplo El cementerio general Muchos otros lugares De Sucre Y lo vamos a mostrar Todo ello En el segundo bloque De Hora 23 Le agradezco mucho Por esta entrevista Alcalde Agradecemos Al alcalde El ingeniero Iván Arcienega Alcalde Del municipio De Sucre Su felicitación Para todos Los chukisaqueños Todos los sucrenses En esta fecha Tan especial Su saludo Para Hora 23 Para todos Los televidentes Que nos siguen En esta noche Gracias alcalde Muchísimas gracias Paola Por la simpatía Que nos ha permitido Dar a conocer A Bolivia Entera Parte de nuestra cultura En gastronomía En nuestras tradiciones De chocolate En los tejidos Se mostrarán también Los puntos más bonitos Turísticos Que tenemos en Sucre Como el parque Cretácico El castillo de la glorieta La rotonda La estación Aniceto Arce Tantos paseos Como la recoleta Entre ellos Y caminar por estas calles Que parecieran Trasladarse A unas épocas Del siglo XVII Cuando realmente Teníamos esta arquitectura Exquisita Que se ha convertido En patrimonio Cultural de la humanidad Declarada por la UNESCO Y también estamos Festejando los 25 años De esta declaratoria mundial Así que estamos Dentro de la gran familia De los patrimonios Culturales del mundo Y por eso es que Nuevamente invitamos A toda la gente Venga a Sucre Venga a disfrutar De esta arquitectura De esta ciudad maravillosa Con su cultura Sus tradiciones Y desde luego Reafirmar Nuestra profunda Nuestro profundo Reconocimiento A nuestros próceres Que hicieron Ese 1809 Un 25 de mayo La primera gesta libertaria Para toda América Latina Y por eso Que en toda Sudamérica Están caminando Los procesos De los bicentenarios Y en Bolivia Estaremos el 2025 Dios mediante También festejando Con esta alegría Que siempre Manifestamos Los sucrenses A nuestros visitantes Nacionales E internacionales Felicidades Alcalde Muchas gracias Por acompañarnos Esta noche Y que viva Y que viva Chukisaca Que viva Sucre Y para despedirnos En esta fecha Tan importante Acá tenemos Un obsequio De esa cultura A la cual usted Se refería Con tanto orgullo Los tejidos Jalcas La cultura Jalca Por favor Le hace este presente Al alcalde La señora Juliana Choque Artesana Textil De la cultura Jalca Gracias Esto es Un recuerdo De la cultura Jalca Te voy a Reciblar Después de Galar Total alcalde Siempre Para que Recuerde De la cultura Jalca Pachikuni Imaraicuch Cajichuspa Nochapacanka Uch símbolo Rizaj Caj Nocanchik Culturaban Caj Entero Bolivia Subimanta Y también Caj Estranjerom Rizaj Felicidades Muchas gracias Lo despedimos Al alcalde Del municipio De Sucre El ingeniero Iván Arciénega Felicidades A todos Los chiquisaqueños Por estos 208 años De su gesta Libertaria Nos vamos Una pausa Ya volvemos Con el segundo Bloque De hora 23 Porque tenemos Mucho más Esta noche Para conocer Acerca del Turismo De Sucre El turismo De Chiquisaca Y también Contaremos Con la presencia Del ballet Municipal Que nos estará Haciendo una Demostración De la cueca Chiquisaqueña Ya volvemos Espérenos Por el mes de la madre Estamos con la promoción Del plastificado Con micropartículas De queratina Dos por uno Y de regalo Un corte de cabello Además estamos Con los paquetes De 40% De descuento En tratamientos De spa Y cambios De look Los días miércoles Los cortes Tres por uno Solo en Marcelo Ruiz Es momento De las redes sociales En este homenaje A la ciudad blanca Veamos las publicaciones En las que ustedes Van a participar Felicidades Ciudad Blanca 208 años De libertad La revolución De Chiquisaca Fue el levantamiento Popular Ocurrido El 25 de mayo De 1809 En la ciudad De Chiquisaca Con el apoyo Del claustro Universitario Y sectores Independentistas Destituyeron Al gobernador Y formaron Una junta De gobierno Recordemos Una vez más El hashtag Felicidades Sucre El presidente Evo Morales Inició una intensa Agenda de entrega De más de 400 Obras sociales En el departamento De Chiquisaca En conmemoración A los 208 años De su gesta Libertaria Y este es el cuadro En el que ustedes Pueden Mandar sus mejores Deseos A Sucre Hagan que sus mejores Deseos Lleguen a todos Los hermanos Chuquisaqueños Del país Y el mundo Comenten En esta publicación Bueno Hace unos momentos Vimos El informe Del alcalde De la ciudad De Sucre Respecto De las obras Tan importantes Que se están Entregando Como fruto De la inversión De la alcaldía Pero veamos Que es lo que La gobernación De Chiquisaca Le promete A este departamento Un resumen A ver Desde 2006 A 2017 Desde que ha asumido Nuestro presidente La primera vez En 2006 Aproximadamente Se han invertido 10 mil millones De bolivianos Solamente en el departamento De Chiquisaca Esta inversión Ha sido Ejecutado Por distintos Ministerios Programas Entonces En 2742 Estas fueron Las palabras De la autoridad Encargada De las obras De la gobernación De Chiquisaca Quien nos habló Sobre los proyectos Entregados En este departamento Sin embargo El más importante Sin duda alguna Es la solución Del agua Con los proyectos Mi Agua 1 Y 2 Especialmente En tema Les digo Porque el subo Gobernador Donde más se ha enfocado Es en el tema De cosecha de agua Haciendo presas Micropresas Presas también De gran envergadura Tenemos bastantes Proyectos En los cintis Tenemos presas Por ejemplo Ligo Corma Tenemos en Tema Chiquisaca Centro Ligo Campas Padilla Que está en gestión Uno de los sectores Donde más se trabajó Fue la educación Donde en los últimos meses Se entregó Diversas unidades educativas Hemos hecho entregas Unidades educativas De gran impacto En el municipio De Sucre Tomás Catari Se ha hecho Un educativo Sin ahí Hoy se ha hecho La entrega De un dedo educativo En el Chaco La propia gobernación En la gestión Esta gestión Y la gestión Que ha pasado En el municipio De Sucre Hemos ejecutado 32 proyectos Indispensable No hablar del tema De salud Ya que la gobernación Impulsó la atención médica Para gente De bajos recursos Adicionalmente La gobernación Tiene un programa ¿No? Un programa Que es más salud Más vida Donde la gente Donde la gente Que tiene Escasos Escasos recursos Puede acceder A este programa ¿No? Entonces la gobernación Cada año Presupuesta Aproximadamente 20 millones De bolivianos Para este programa Tramos carreteros Y nuevas vías Que integran A este departamento Llega a ser una prioridad Indiscutiblemente importante Para solucionar Temas como salud Y educación En el tema vial Hemos avanzado Muchísimo ¿No? En la llegada Jaime Mendoza Este último Nuestro presidente Ha entregado El tramo carretero Padilla Sudáñez Padilla Aproximadamente Con un costo De 40 millones De dólares De los cuales El 25% Es contraparte De la gobernación ¿No? Entonces ya estamos Hemos avanzado Bastante En el tema De la diagonal En ejecución Está Padilla El salto ¿No? Ya está En 30% De ejecución Bueno ¿Y cómo va Progresando Chuquisaca? ¿Cómo va Progresando Sucre? ¿No? Me tocó Estar en Sucre En la primera Infancia Ya de chiquitito Al venir De una madre Chuquisaqueña Orgullosamente Sucrense Y me tocó También estar En la etapa Universitaria Pero cuánto Ha cambiado Sucre Cuánto Ha mejorado Hasta hoy Eso se lo voy A trasladar Como pregunta Precisamente A Paola Sánchez Que se encuentra Allá en la capital Porque vamos A hablar de turismo Los grandes Atractivos Que tiene Chuquisaca Que tiene Sucre Paola Así es Así es Víctor Hugo Tuvimos la oportunidad De conocer Los principales Atractivos Turísticos De Chuquisaca De Sucre Los cuales reciben Miles y miles De visitas Del interior Y también Del exterior Del país Te lo mostramos A continuación Y a nuestros Seguidores Para que puedan Disfrutar De la belleza Turística Del potencial Turístico De Sucre El Castillo De la Glorieta Es uno De los principales Atractivos Turísticos De Sucre Una construcción Con 125 Años De antigüedad Hoy conoceremos Sus características Y por qué Fue declarado Monumento Nacional En 1970 Acompáñenos El Castillo Tiene 125 Años De antigüedad Ha sido construido Por un arquitecto Antonio Domingo Camponovo En 1892 Destaca En el Castillo La presencia De tres torres Muy importantes La primera torre Es la de la Capilla Tiene un estilo Gótico inglés En su construcción Tiene cuatro relojes Que están dirigidos A los cuatro puntos Cardinales Y un hermoso Campanario En la parte superior La otra torre Es la de la princesa Esa torre Tiene un estilo Árabe Y oriental Tiene 30 metros De alto Y tiene 80 escalones La torre más alta Es la torre Del príncipe Esa torre Mide 40 metros De alto Y tiene 108 escalones Y un estilo Árabe En su construcción El mayor atractivo De este castillo Es su construcción Por eso Continuamos En el recorrido Para conocer Acerca de los lugares Más destacados De este monumento Tenemos dos salones Un salón principal Con presencia De estilos ingleses En su construcción En cada salón Tenemos Chimeneas Que son de mármol Francés Una y la otra De mármol Italiano Traído de Cararas Destacan también Cuatro espejos Que están rotos De similar manera A consecuencia De un terremoto Que hubo en la ciudad De Sucre En 1948 De todas las áreas Que conforman El castillo De la glorieta El salón De cuadros Es uno de los Que reúne Mayor historia Este salón Era la biblioteca A ese entonces Podemos apreciar Cinco lienzos Originales Que han sido Pintados En esa época El pintor De los lienzos Se llamaba Francisco Parera Era un pintor Francés Y cada uno De esos lienzos Representa Facetas En la vida De ellos El castillo De la glorieta Se encuentra Entre los cuatro Principales Atractivos Turísticos De Sucre Por ello Recibe Un sinfín De visitantes Cada día Desde el interior Y exterior De nuestro país Castillo de la glorieta Recibe Por día Entre 70 80 personas De martes A viernes Y los fines De semana Aumentan Los fines De semana Vienen Alrededor De 120 150 Personas El parque Cretácico Es el atractivo Turístico Más importante De Sucre Y sin duda El museo Más visitado Del país Nos permite Retroceder A la prehistoria Y conocer De cerca Las huellas Reales Que dejaron Distintas Especies De dinosaurios Este lugar Se construye A partir Del descubrimiento De las huellas En el farallón De Calorco Actualmente Con más De 12 mil Huellas De dinosaurios Constituyéndose En el Museo Paleontológico Más grande Del mundo Este es el lugar Más visitado A nivel nacional Si usted Viene a Sucre No deje de conocer El parque Cretácico Y disfrutar De los dinosaurios Tallados En tamaño real Sonido ambiente Y flora De la época Tratado de Tener toda la flora Y la fauna De la era Cretácica Tenemos alrededor De 30 réplicas Y además Dioramas Donde se puede Ver a veces Entre dos dinosaurios Alguna acción Entre ellos Entonces más o menos Unas 30 réplicas Que tenemos acá El parque Cretácico Cumple una década De funcionamiento Con la premisa De hacer realidad Su ampliación Tanto en infraestructura Como en servicios Como en servicios Para sus visitantes Bueno El parque Está en 5.224 metros cuadrados Actualmente Pero Bueno Queremos una ampliación Que sea Tres veces más De Más o menos Unos 15.000 metros cuadrados Que estamos Tramitando Con Francesa Para que Se nos pueda Dotar de este espacio Y poder hacer Nuestra ampliación Este es el lugar Más visitado A nivel nacional Si usted viene a Sucre No deje de conocer El parque Cretácico Acá con los brazos abiertos Siempre desde Sucre Desde el parque Cretácico Decirles que acá Los recibimos Sucre no solo es historia Sino también prehistoria Así que los recibimos Para que puedan visitarnos Y conocer Todo eso que es tan maravilloso En nuestra ciudad Y en el parque Cretácico Bienvenidos a todos los bolivianos Y felicidades A todos mis hermanos Chiquisaqueños Sucre trabaja en el fomento En la promoción De su potencial turístico Tiene tantos atractivos turísticos Que le pertenecen Y que se debe mostrar No solamente a otros departamentos Sino al mundo entero Y para hablar acerca De cómo se trabaja En la potenciación de ellos Es que hablamos Con el Secretario Municipal De Turismo y Cultura De Sucre Licenciado Pedro Salazar Para que nos hable Acerca de los proyectos Que se vienen realizando Continuamos A nuestro recorrido A nuestra visita A la ciudad blanca A la ciudad de Sucre Y nos encontramos En este momento En el subsuelo Del Hotel Parador Santa María La Real Específicamente En este lugar Que se denomina El Guatanay Y tenemos por supuesto A nuestro entrevistado De honor en este momento Que es el licenciado Pedro Salazar Secretario Municipal De Turismo y Cultura Como está licenciado Bienvenido a 23 Qué gusto de compartir Con usted En estas hechas Tan importantes Para todos los sucreenses Los agradecidos Somos nosotros Sin duda alguna La ciudad de Sucre Este mayo Libertario Está recibiendo Muchos visitantes De toda Bolivia Y el mundo Y estamos pues Prestos A mostrar Toda la riqueza Cultural Patrimonial Histórica Que tiene nuestra ciudad Y que está A disposición De todos Y cada uno De los visitantes Que estén por acá En mayo Y en cualquier otra época Del año El patrimonio Arquitectónico De Sucre Y sus inmuebles Históricos Representan Parte fundamental De la riqueza Del departamento De Chuquisaca El patrimonio Arquitectónico Desde que Se fundó La ciudad De La Plata Hasta hoy Se puede observar Pues casonas De importantísimo Valor Templos Conventos Espacios Subsuelos Como el que estamos Visitando justamente El día de hoy La herencia histórica Destaca este departamento A través de muchas Expresiones culturales Que hace que este Sea uno de los lugares Más visitados Del país Pues es Sin duda Uno de los pilares Más importantes Sucre Es una ciudad Que a través De su fábrica Nacional de cemento Genera un movimiento Económico muy grande Al ser una ciudad Estudiantil Con más de 80 mil Estudiantes Solamente en San Francisco Javier Es también un gran Motor De la economía Y el turismo También se encuentra Ahora dentro De las tres Prioridades En lo que va a significar La inversión Y el retorno Que debe tener A través de la creación De empleos A través de la generación De mejores lugares Para invertir Y estamos apostando Por Sucre Generando y haciendo Gestiones para Mega proyectos Que la proyecten En 40, 50 años Como un verdadero lugar Un verdadero destino Para visitar Gracias Paola Y bueno Tenemos más publicaciones En las redes sociales Que ustedes Van a participar En este día Tan especial Vamos a verla Felicidades Ciudad Blanca 208 años De libertad Hagan que sus mejores Deseos lleguen A todos los hermanos Chuquizaqueños Del país Y el mundo Pueden comentar En esta publicación Vamos a estarlo compartiendo A lo largo del programa Vámonos a una pequeña pausa Enseguida regresamos con más Mega Fashion Manía Por el mes especial De la madre Contamos con fabulosos Descuentos en su día También con nuestra Nueva colección Otoño e invierno No te lo pierdas Estamos en el Shopping Norte Tercer nivel Zona Central Estamos llegando Al final del programa Hoy rendimos Un merecido homenaje A la denominada Culta Charcas Una vez más Felicidades A todos los hermanos Chuquizaqueños Y bueno Comentarles que mañana Tendremos un programa Muy especial Para todas esas Guerreras abnegadas Que son nuestras madres Así que pueden empezar Ya a enviar Sus fotografías No sé Tal vez algún video De sus momentos especiales Con mamá Y expresarle Los mejores deseos El hashtag Que estaremos Manejando mañana Es porque Es tu día especial Dicho esto Yo me despido Esperemos les haya gustado El especial que tuvimos Esta noche Buenas noches Víctor Hugo Buenas noches Mariel Bueno Y reiterar Ese fuertísimo abrazo A todos ustedes Amigos que nos ven En la capital De Bolivia Sé que el recibimiento Ha sido maravilloso Para nuestra gente Allá Como siempre Nos reciben Re bien Con muchísimo cariño Con muchísimo afecto Por eso Redoble de tambores Para otro fuertísimo abrazo Celebrando Su cumpleaños Sucre La gesta libertaria La primera De América Y con ese fuerte abrazo Quiero llegar también A Sucre Ya despidiéndome De Paola Que va a cerrar El programa Desde allá Sabedores De que hoy Es un día Que todos Tenemos que celebrar Paola Me despido de ti Me despido de ustedes Amigos Fuerte abrazo Bolivia Fuerte abrazo Sucre Chao Paola Gracias Chukisaca Gracias gente cálida Nuevamente felicidades Mañana nos reencontramos En otro programa Ya allá en La Paz Acompáñenos Y desde Sucre Adiós familias bolivianas Buen descanso Hora 23